Bueno, pura vida gente, soy ChrisTheKiller y hoy les traigo mi primer gameplay en Black Ops 2. Es una partida de modo liga en plaza, un hardwin. Es una partida que ganamos, creo que quedo 56 a 20 o algo así. Y bueno, en cuanto a la partida, es una partida de hardwin en la que nominamos casi todos los hardwins. Se nos complica un poco a mitad de partida o casi antes de la mitad, creo, porque se nos va un compañero de nosotros y quedamos con tres jugadores. Entonces, eso es una gran ventaja ya para el otro equipo, porque tiene mayor cantidad numérica. Y bueno, en cuanto al arma, llevo la MSMC con cañón largo y empuñadura. El cañón largo me parece que es muy muy bueno para este arma, debido a que en largas distancias tiene mucha ventaja y en cortas ni para qué. Ya que este es el mejor subfusil del juego. Muchos ya lo saben y bueno, más que todo para este mapa sirve mucho el long barrel, porque hay varias distancias largas en las que lo vas a necesitar. Y puedes sacar ventaja con él. En cuanto a ventajas, ven que llevo ahí chaleco, peso ligero, dureza y spring conditioning. El spring conditioning, llévelo siempre y siempre y siempre en las clases de hardwins. Es básico para llegar a los hardwins rápido. Y peso ligero también, ayuda mucho. Chaleco antibalas también, porque tiran constantemente granadas. Y dureza, puedes llevarlo o puedes cambiarlo por carroñero o por manos ágiles. Hay una ventaja de tu preferencia. Más que todo eso es para los que están acostumbrados a jugar con dureza. En cuanto a lo que va a subir en el canal, quiero hablarles un poco, que subiré más que todo esto, el modo liga. Ya tengo un par de partidas más guardadas para grabarlas. Y quizás se preguntan por qué juego es, más que todo es porque en el modo multiplayer normal ya no me gusta jugar. Me parece aburrido, porque la gente está campeando mucho y si saca rachas altas o con solo que tire. Si es un nube salto orbital ya se empiezan a salir y entonces se empieza a poner aburrido el juego y no le veo sentido. Prefiero jugar más en modo competitivo, en modo liga, que tiene más emoción e incluso ya puedes empezar a subir de rango y todo eso. Mientras que en modo multiplayer si ya eres prestigio maestro ya no tienes mucho más que hacer, aparte de sacar artículos y esas cosas que te faltan. Tengo pensado también hacer una guía de cómo jugar el modo liga, cómo jugar cada modo de juego. Que se los mencione en mi primer video comentado. Les enseñare en qué se basa cada modo de juego, qué rachas usar y por qué y qué clases usar. Comentando así rápidamente, mis clases son Missile Hellstorm, Lightning Strike y Centrigon. Esas son las clases, digo, las rachas básicas para modo liga. La última racha, que es la Centrigon, se puede variar un poco dependiendo al modo de juego. Si es Search and Destroy, puedes ponerte RSXD. Si es Capture Reflect, siempre, siempre, siempre hay que llegar a la Centrigon. Y si es Hardpoint, puedes variar entre la Centrigon y el helicóptero furtivo. En este mapa yo elegí la Centrigon porque es un mapa donde casi no hay lugares libres. Entonces, el furtivo no serviría mucho. En cambio, la Centrigon puede cubrirte las espaldas porque hay muchas entradas en estos Hardpoints. Más adelante vas a ver cómo cubrir las espaldas y nada más queda cubrir un lado. Y bueno, en cuanto al funcionamiento del modo liga, se basa en clasificación individual y clasificación por equipos. Casi siempre juego con equipos de tres para mantener una clasificación individual y tener un equipo casi que completo para no tener problemas con que la gente se salga, aunque a veces sucede, como es el caso de esta partida. Entonces, por eso prefiero jugar en individual a tener un equipo. Que puede que en algún momento alguno de los integrantes no se conecte o no pueda jugar aquí, donde Tieron Line y Strike apurado y por eso me matan, ¿eh? Y aquí desperdicio un Mr. Hearthstone. Entonces, pueden ver que estuve muy, muy activo con lo que son las rachas. Este Hardpoint creo que fue el que más nos costó dominar. Porque llegaron primeros ellos al Hardpoint y por eso nos dominaron, porque nos superan en cantidad y por eso ya se acomodan y cuesta mucho sacarlos de ahí. Entonces, empiezo a dominar el próximo Hardpoint, que es este. Ahí ven donde un jugador de ellos también venía a dominar de una vez. Ahí ven donde pongo la Sentry con mi espalda y empiezo a cubrir esta entrada. Ahí ven donde empiezo a limpiar el Hardpoint. Ahí pienso que mi compañero mató a ese y veo que es a un estadio. Entonces, ahí apenas es que salgo del apuro. Aquí ven donde empiezo a cubrir la entrada de allá. Mis compañeros empiezan a llegar y empiezan a cubrir las diferentes entradas. Ahí ven donde viene el verdadero de un jugador y me voy a buscarlo, pero creo que ya estaba muerto o no sé qué se hizo. Aquí de nuevo ven que me saco las rachas. Ya las guardo para el próximo Hardpoint. Lo que es la Sentry. Y ahí no puedo tirar el Lightning porque un compañero lo tiró. Ahí lo tiro. Básicamente para saber por dónde vienen los enemigos y poder controlar el respawn para el próximo Hardpoint. ¿Qué más les puedo decir? También tengo pensado hacer un Rock to Goal de una escopeta. Puede ser la Remington o la KSG. Y también tengo pensado hacer un Stop de Jugada Semanal. En donde publicaré los... Subiré un montaje de los mejores clips. Una numeración del 5 al 1 con respecto a calidad. Allí pondré clips míos. Y si ustedes me envían clips, puedo hacer también un Top con los clips de los suscriptores. Que creo que estaría muy bien para darlos a conocer a ustedes también. También quería decirles que tengo un patrocinador que es TecnoCampus R. Si necesitan algo relacionado con lo que es videojuegos, computadores, accesorios, juegos o cualquier cosa que necesites para tu Play o Xbox. Puedes conseguirlo ahí. En la descripción les dejo la página por si gustan. Y les agradecería por favor si visiten la página. Aquí ven donde empiezo a cubrir las entradas de nuevo. Aquí es donde... Por eso es que siempre llevo una secundaria. En modo legal siempre es básico llevar una arma secundaria. Te salva muchas veces en lo que es los 1 contra 1 si te quedas sin balas. El arma que yo recomiendo es la Cap 40 que es prácticamente invencible en 1 contra 1 en cortas distancias. Ahí ven donde falla al poner una Centricon antes. Con el mismo objetivo de cubrir una entrada. Entonces intento colocarla aquí, tampoco puedo. Entonces lo que hago es irme y tratar de contestar los últimos segundos y ubicarme al próximo Heart Point. Aquí ven donde coloco ya la Centricon cubriendo esa entrada. Y seguimos cubriendo las demás. Aprovecho las rachas. Aprovecho que acabamos de limpiar el Heart Point y agarbarlos en el Spawn. Bueno ya la partida se está terminando. Les agradecería por favor si comentan el video con sugerencias. Y que podría mejorar y también les agradecería si me dan ideas para el canal en alguna serie o algo así. Bueno la partida se terminó aquí. Ponamos 241 a 168 y eso sería todo. Like favoritos y suscríbanse porfa. Y nos vemos en el próximo video.